Hola, mi nombre es Alfredo Rodríguez, yo soy Sonia Hernández, yo soy Sara Rodríguez, somos la familia Rodríguez Hernández. Nuestra parte de gusto por estar en este grupo de banda de guerra y escolta inició muy a temprana edad estando en secundaria y fue una ilusión estar aquí formado en esta grandísima banda de guerra y cual nos motivó a seguir en este proceso de enseñanza para llegar aquí a este proceso. Para nosotros es un orgullo, para nosotros es un placer estar aquí, es un honor el que la Casa de las Panteras nos convoque para estar celebrando este evento nacional del cual en algún momento fuimos parte. En esta parte fue algo muy grato y muy bello porque la relación de nosotros se dio en este grupo como mejores amigos y continuó aquí iniciando, cruzando nuestras vidas aquí en esta institución y ya de aquí llegamos a formar nuestra familia y sigue siendo esa pasión para nosotros en el legado que dejamos aquí con nuestros hijos. Para nosotros ha sido muy normal verlos dentro de los grupos cívicos, sin embargo el que ellos por sí mismos se les haya seguido este gusto, es un orgullo, es muy diferente ser instructor, ser integrante, ahora como papás verlos formados es para nosotros una sensación enorme de orgullo, de placer de ver que ellos siguen esta hermosa disciplina. Me inspira el honor que es representar al tecnológico y poder estar en la Casa de las Panteras, poder decir que eres pantera y pues más que nada mis papás que son pues un ejemplo muy grande de ser parte de las Panteras, entonces es un honor poder aspirar y que ellos estén aquí para verlo. Ok, esta fotografía que traemos aquí con nosotros es algo que para nosotros es muy especial porque es la unión de esta pasión en dos personas, hecho un hogar y pues es la que tienen ahí insumible casa y es parte de nuestra familia. ¿Tienes el espíritu? ¡Yeye! ¿Tienes el espíritu? ¡Yeye! ¡Ua tec tec! ¡Ua tec tec, panteras!